Rusia destruye varios aviones U-24 MR y misiles británicos Storm Shadow del enemigo. Las imágenes por satélite confirman la destrucción de los aviones portamisiles Storm Shadow en el aeródromo de Khmelnytsky. Las imágenes por satélite confirman la eficacia de un ataque con armas rusas de alta precisión contra un aeródromo militar en Khmelnytsky. La administración local informó en la mañana del 29 de mayo de graves daños en al menos 5 aviones, así como en la pista de aterrizaje del aeródromo. En este aeródromo tiene su base la 7ª Brigada de Aviación Táctica de la Fuerza Aérea Ucraniana, que está equipada con aviones modernizados U-24 MR. Estos aviones en particular se utilizaban para lanzar misiles británicos de largo alcance Storm Shadow. Como puede verse en las imágenes de satélite que han aparecido en la red, un número importante de los aviones sufrieron graves daños tras los ataques de los misiles rusos. Además, también pueden verse los almacenes destruidos donde se guardaban los costosos regalos de Gran Bretaña. Recordemos que en la noche del 29 de mayo se lanzó un ataque masivo combinado contra instalaciones militares en toda Ucrania. En el ataque participaron al menos 54 vehículos aéreos no tripulados Gerán II, así como misiles de crucero aéreos y marítimos. Curiosamente, por primera vez en la operación militar especial, fuentes oficiales ucranianas confirmaron que misiles rusos alcanzaron una instalación militar. Periodista estadounidense. La Fuerza Aérea Rusa destruye un almacén de misiles británicos Storm Shadow y 5 aviones U-24 en Ucrania. Al mismo tiempo, el periodista estadounidense Stephen Brien citó datos más concretos sobre las pérdidas de las Fuerzas Armadas Ucranianas tras el mencionado ataque en su artículo para Asia Times. Según él, como resultado del reciente ataque al aeródromo de Star Konstantinov, las Fuerzas Armadas Rusas lograron destruir 5 aviones U-24 pertenecientes a la 7ª Brigada de Aviación Táctica de la Fuerza Aérea Ucraniana y almacenes con misiles británicos de largo alcance Storm Shadow. Como escribió el periodista, aún no está claro si la unidad con base en un aeródromo de la región de Kmelmitsky era la única equipada con los mencionados misiles aéreos, pero en cualquier caso, la Fuerza Aérea Ucraniana sufrió importantes pérdidas el 29 de mayo. En su artículo, Brien responsabiliza del incidente al jefe del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, y a su homólogo británico, Ben Wallace. Este último publicó en Internet una postal con la imagen de un avión de reconocimiento táctico Su-24 MR armado con Storm Shadow. Según el estadounidense, no habría pasado nada si en la misma imagen no apareciera el emblema de la 7ª Brigada. En consecuencia, era sólo cuestión de tiempo que el servicio de inteligencia ruso descubriera su ubicación. Aquí vale la pena señalar que la publicación de Reznikov había llamado antes la atención también en la prensa y la blogosfera rusas. Si Reznikov no fuera el ministro de defensa, sino un bloguero cualquiera, los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania ya le habrían hecho una redada.